Gracias, Juan Sebastián. Bueno, muchas gracias. La verdad es un honor estar acá participando de este seminario, de esta sesión. José Luis, Hernando, muchas gracias de verdad por la invitación. Es bueno estar acá. Lo que no se mencionó es que yo arranqué mi carrera también aquí de los Andes, entonces también me siento parte de la universidad. Bueno, entonces lo que les voy a hablar hoy es la parte práctica, ¿cierto? La parte como se mencionó, yo trabajo para una compañía que es de gerencia de proyectos, una compañía de construcción. Entonces les quiero mostrar ese enfoque ya aplicado a los proyectos, el enfoque ya aplicado a la vida real y cómo es que se hace ese manejo cuando estamos trabajando en proyectos, implementando esos tres temas que ya se hablaron. El Lean, que Luis Fernando cubrió, BIM, que obviamente ya Daniel acabó de cubrir, y el IPD que también se mencionó, el Integrated Project Delivery Method, ¿ok? Entonces lo primero, la agenda, que es el temario, qué es lo que vamos a cubrir hoy. Primero les quiero mostrar un poco qué es DPR, DPR, qué es la compañía, cómo existe, trabajando con ellos desde el 2003. Entonces, para que entiendan un poco cómo es que se llega a lo que estamos en este momento, el esquema integrado de ejecución es como nuestra forma de ver cómo es esa ejecución. Obviamente también entendiendo cómo son las partes aquí en Colombia, después de estar un tiempo acá trabajando también en Colombia. Unas recomendaciones, cuando estaba hablando con José Luis, la idea de lo mío era enfocarnos en la parte práctica ya de puro implementación. Entonces, son unas recomendaciones, ocho recomendaciones para poder determinar cómo se pueden ejecutar los proyectos, mirando hacia el futuro, hacia dónde vamos, tanto como DPR, como con un paper que trabajamos con el profesor Hernando y con dos alumnos, con Sebastián Cárdenas y Sebastián Forero aquí de la universidad. Y finalmente un par de conclusiones. Entonces, primero, ¿qué es DPR? Entonces, DPR, DPR Construction, es una compañía que se fundó hace 25 años, en 1990, en California. Ese es el lema de la compañía. Muy enfocado en lo que estaba hablando hoy Luis Fernando acerca de la cultura. Es fundamental. Cuatro principios de la compañía. Integridad, diversión. Todos trabajamos fuerte, pero tenemos de verdad, al fin y al cabo, que divertirnos en lo que hacemos. O si no, no vamos a sacarle un mejor provecho. Singularidad. Lo que estamos haciendo tenemos que ser únicos. Y a mí el que más me gusta, la verdad, que creo que enfoca todo este tema, es siempre adelante. ¿Qué es lo que se está haciendo para poder mejorar, para poder progresar? Entonces, un par de índices, pues, para entender la compañía. 2.9 billones de dólares ranqueada en E&R. Lead, sostenibilidad, siempre ha sido importante. Top 10. Entonces, siempre ha sido un enfoque, digamos, de cierta forma, como de tratar de revolucionar en lo que se determina, como lo que es la gerencia de proyecto. Los mercados. Es interesante este tema que son, no trabajamos en todo. Nos enfocamos en edificios más que todo. Nada de infraestructura. Cinco mercados. No los voy a leer, ahí están. Lo único que sí quiero decir de esos mercados, lo que tienen importante es que son anticíclicos. Entonces, puede que haya veces haya mucha inversión en hospitales. Puede que haya veces que haya mucha inversión en oficinas. Entonces, lo que se trata de mantener es un nivel anticíclico para que los trabajos, el personal, el equipo, siempre pueda tener una continuibilidad y poder así mantener, evitar esos picos y esos valles en el manejo de los proyectos. Entonces, ¿cómo vemos el esquema integrado? ¿Cómo lo enfocamos? Lo primero, yo creo que ya se ha hablado acá bastante, pero es reforzarlo. Es, en este momento, hoy en día, estamos viviendo un esquema, digamos, una etapa muy interesante en lo que es la gerencia de proyectos, que es esa integración de unos aspectos culturales, unos aspectos contractuales y también unos aspectos de tecnología que antes no existían. Entonces, estamos viviendo en esa intersección de estas tres siglas, BIM, Building Information Modeling, Lean, último planificador, y IPD, Integrated Project Delivery. Ya se mencionaron, simplemente quería recalcarlos, pero ahí es donde estamos. Esa es la ejecución en la que estamos en este momento. ¿Qué está pasando con la ejecución de los proyectos en cuanto tal? En lo que es ya cómo se determina el proyecto y se entrega al cliente, al dueño. Estamos acostumbrados a trabajar en un liderazgo de supervisión, donde había alguien que mandaba, la persona, esa persona decía, y eso era lo que se hacía. Después pasamos, hace unos 15 años, comenzamos a determinar que era un liderazgo de supervisión, en la cual, ok, había un equipo, ¿cierto? Pero todo revolvía alrededor de un eje central. Y ahora lo que estamos viendo hoy en día es lo que se llama un liderazgo compartido, ¿ok? Lo interesante que tiene el liderazgo compartido es que es integrador. Es de verdad que está haciendo la diferencia para que no se sienta que la relación es toda de un lado hacia el otro, sino que es algo que se puede trabajar colaborativamente. ¿Qué se está haciendo? Entonces, pasamos de un esquema típico de cliente, diseñador, constructor. Obviamente, si trabajamos aquí dentro de Colombia, también lo aplicamos. Tenemos que meter la interventoría, tenemos que meter las promotoras, tenemos que meter otros, a un equipo integrado, donde, para dar un ejemplo, cuando estaba trabajando, estaba trabajando con una compañía en Perú, con Graña y Montero, y cuando estábamos desarrollando un sistema equivalente a esto, teníamos que involucrar al equivalente a la interventoría a ellos. Ya los llamaban el gerente de proyecto, pero es diferente al gerente de proyecto que nosotros concebimos acá. Entonces, a lo que voy es que de un esquema rígido se cambia un equipo integrado donde se determina un grupo núcleo y se va adaptando, depende a las necesidades del proyecto. ¿Cómo se cambia? Esto es basado de verdad, de un proyecto en el que yo trabajé, el que hizo referencia a Juan Sebastián ahorita, el Banner MD, Underset Cancer Center, que es un hospital para la cura del cáncer. Entonces, esto fue lo que tuvimos que hacer, tuvimos que determinar un equipo integrado en donde se seleccionaban prontamente unos proveedores, unos contratistas claves para poder determinar un mejor diseño y también determinar cómo iba a ser esa relación dentro del equipo núcleo. Entonces, esto es real, esto está pasando, así se están en este momento ejecutando los proyectos. ¿Cómo lo vemos entonces? Entonces, si se pone a ver IPD y pongo ahí IPD porque integrado lo que tenía todo eso no cabía, es lo estamos viendo con estos ocho requisitos. Primero, contratos de relación, lo que Daniel mencionó de multi-party contracts. Esos contratos de relación es más de un equipo, más de una persona y es lo que están modificando cómo se van ejecutando las obras. Ya hay consensos, AIA tiene un esquema, Bridget Hanson es una compañía de abogados básicamente dedicada a esto. Entonces, se está manejando mucho. Lo que yo creo que es fundamental, que es de verdad clave en el desarrollo de IPD, es la determinación del costo objetivo, target value design. Lo que es eso es que antes de que arranque el proyecto, se determina cuál va a ser ese costo y se determina dentro del equipo. Y eso es algo que no se puede sobrepasar porque si se sobrepasa la utilidad, el U del A y U está afectado. Los costos de la ejecución se reconocen, se pagan, pero la U está en juego. Last planner, que es Lean, estructura de trabajo. Eso es Work Breakdown Structure, que es de los cronogramas, de los programas de obra. Un enfoque en calidad. La verdad, al final y al cabo, todo lo que estamos haciendo acá es un negocio. Es cómo podemos hacer para tener más y más proyectos. Entonces, tenemos que tener el enfoque en calidad. La construcción y diseño virtual, clave, BIM, netamente. Ahorita lo vamos a enfocar y nos vamos a entrar un poco en detalle a eso. Diseño basado, que es el diseño relacionado con todos los diferentes esquemas basados a la información que tenemos. Uno es esquemas de trabajo y Cansen. Y lo que quiero dejarles acá que entiendan es que estos son unos requisitos que no es que todos se tengan que cumplir. Algunos se tienen que cumplir para poder determinar un equipo integrado, un proyecto integrado, perdón. Entonces, un par de ejemplos para que les queden claros. Sauter Medical Central Castro Valley. David Long hizo parte de ese proyecto. El proyecto de IPD, de cierta forma como referencia. ¿Qué tuvo ese proyecto? Once actores hicieron parte del contrato de relación. Tan importante fue este proyecto que fue parte de ENR, de la revista más importante en ingeniería, digamos, donde fue carátula y portada de esta revista. Otro proyecto, la Universidad de San Francisco. Un proyecto grande, un hospital, el cual está en este momento en construcción y se está usando mucho. No es un proyecto IPD, full, pero sí se están usando todas las otras cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos viendo que el esquema de IPD es algo que arranca en California, en Estados Unidos, y poco a poco está evolucionando en otras partes de Estados Unidos. Este es un ejemplo, Penn State, es una universidad de Estados Unidos, que este es el primer proyecto que están haciendo IPD. ¿Qué tiene importante esto? Que son cinco actores. Entonces, cinco actores significa que el contrato lo firman cinco entidades al mismo tiempo. Entonces, ahí poco a poco se va llegando y ha sido una evolución. El MD Anderson Cancer Center lo tengo ahí porque obviamente yo trabajé en este proyecto. Lo interesante de este proyecto es que no hubo contrato de relación, pero todas las otras cosas sí se cumplieron. Entonces, mi punto es que se puede hacer un esquema de IPD, pero sin que haya netamente un esquema de relación. Puntualmente aquí, Target Value Design, el costo de valor objetivo fue usado 100%. Un proyecto, un templo mazónico en Washington, estamos trabajando ahorita. Lo importante de esto es que es IPD con ocho actores y se está usando laser scanning. Este edificio, como ustedes saben, este edificio es viejo. Trabajó George Washington y fue como el que lo comisionó al final. Y entonces, ahorita le estamos trabajando. Entonces, imagínense las actividades que toca hacerle en este proyecto para poder determinar cómo es que se van a ejecutar. Entonces, punto de esto, incluyendo este proyecto también en Arizona, es que todo esto es un tema de evolución y de desarrollo para poder llegar a un punto de integrar y de hacer un esquema de ejecución de unos proyectos que puedan ser más satisfactorios. Entonces, ahora, lo mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones en proyectos de las que hemos trabajado? La primera, la organización del equipo. ¿Qué significa eso? Que antes de arrancar un proyecto, uno tiene que diseñar cómo va a ser la estrategia del proyecto en manejando el protocolo de la gente, del equipo que va a estar ejecutando el proyecto. Eso es fundamental porque eso es algo que por lo general se olvida y después uno se tranca y causa muchos problemas. Ya se habló bastante. Involucrar a personas claves dentro del proyecto, involucrar a proveedores, involucrar a contratistas. Es importante tener claro que siempre tenemos que mantener el efecto competitivo dentro del mercado. Porque involucramos a un contratista, digamos, mecánico de instalaciones técnicas o de fachada. No significa que ya ellos están trabajando en el proyecto de entrada. Porque entonces lo que queremos hacer siempre y lo que hemos hecho es que apenas se determina el presupuesto, ellos tienen que mantener ese presupuesto. Si el presupuesto no se mantiene, podemos salir a buscar, a licitar. Porque queremos mantener que se cumpla el presupuesto. Entonces, esos son como reglas o metas que se están poniendo para poder contratar. También importante que se mapee el flow. Todos trabajamos en construcción con cronogramas. Lo que estamos haciendo y lo que se hace es que se está, por medio del IN, del Last Planner, se están manejando los hitos claves del proyecto y se están entrando a determinar, no solamente en la parte de construcción, sino en la parte de diseño. El problema que tenemos es que, por lo general, cuando llegamos a construir, el tiempo que queda es un tiempo fijo. Lo que no estamos viendo es el tiempo que se puede perder al inicio del proyecto cuando estamos en la parte de diseño, cuando estamos en la parte de concepción. Entonces, por eso lo estamos aplicando durante todo el proyecto. El segundo, la organización virtual. Virtual no estoy diciendo técnica. Virtual estoy diciendo temporal. En el sentido que una organización, cuando se está haciendo un proyecto, por lo general los actores es la primera vez que están trabajando. Entonces, como se está enfocando ahorita, es que se están dividiendo en clusters, que significa como equipos núcleos, equipos más chiquitos. Y esos clusters lo que hacen es que determinan, independiente de la disciplina, cómo se va a mantener un costo dentro del proyecto y dentro del presupuesto. Otro punto que aquí, desafortunadamente, en Colombia no se usa, o en Latinoamérica, es cómo son las personalidades del equipo. Nunca nos dedicamos a, de verdad, a ver qué es el perfil de los miembros del equipo. Nunca. Cómo hacemos para usar, este que les muestro acá, es el ejemplo de un proyecto, que es el disk profile. Se usan otras cosas como Myers-Briggs. Hay otros temas que lo que queremos es el balance de la gente que está involucrada en los proyectos, en los equipos, en los clusters. Es importante que no todo el mundo sea dominante. Es importante que no todo el mundo sea innovador. Es importante que tengamos un balance dentro de las partes. Entonces, es algo para tener pendiente, que deben estar contemplando esto cuando se están ejecutando los proyectos. Las relaciones del equipo. ¿Cómo es esto importante? Sobre todo si estamos hablando de BIM. Lo más importante, estamos hablando con consultores, estamos hablando con diseñadores, es cómo es el tema de las entregas de los diseños. ¿Dónde se arranca? ¿Dónde se para? ¿Dónde entran los proveedores, los contratistas? Esto es algo que toca estar 100% claro. Si esto no está claro, el proyecto de verdad no va a definirse bien porque tenemos que evitar el reproceso que se da cuando estamos los ingenieros trabajando, los consultores trabajando y acá tenemos a los proveedores que ellos están haciéndolo todo dos veces. ¿Qué es lo que queremos terminar? Se llaman los silos. Como los silos de arroz, al fin y al cabo, como los de Almaviva, por ejemplo. Pero lo que queremos es quitar esa relación y de verdad que se abra el proceso. ¿Para qué? Para que los clusters, esos equipos de trabajo, mantengan la relación del presupuesto del proyecto y de lo que va a ser el producto final. Y cada uno de estos clusters equivale a un esquema de trabajo para poder contemplarlo. BIM, fundamental. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo lo vamos a usar? Así es como nosotros lo vemos. BIM para nosotros tiene cinco categorías. Desde lo más sencilla que es la visualización, que solamente se ve con el cliente, con el dueño. Coordinación, constructibilidad, que de verdad entramos ya a definir cómo es ese alcance, cómo es que se determina, cómo se va manejando. Hasta la prefabricación. Aquí en el cuarto, que es cómo vamos a llegar a instalar lo que vamos a hacer. Y finalmente, cuál es el ciclo vida de todos esos artículos y todos esos proyectos. Y la verdad, el beneficio que tiene esto es, miren cómo se usa. Esto es muy sencillo. Esto es un proyector y todo lo que se puede sacar porque estamos modelando por medio de Revit, por medio, se está viendo y ahí en ese momento estamos determinando cómo es que van a quedar esos diseños antes de que lleguen a ser construidos. Eso es lo que se diseña. Un ejemplo de lo que se diseña y eso es lo que se construye. Un modelo, un proyecto en el que yo trabajé. Así lo diseñamos y así se construyó. Igualito. Y eso simplemente se pudo por la coordinación que teníamos. El gran salón es un concepto que se hace que trabaja colaborativamente todo el equipo. Ese es el ejemplo del MD Anderson Cancer Center, donde todo el mundo trabajaba. Pero entendemos que esto no es racional para todos los proyectos. Entonces, toca de verdad mirar a ver cómo podemos determinar para lo que tenga sentido para el proyecto en el cual estamos trabajando. Pool Planning, Last Planner. Importantísimo. ¿Por qué? Porque lo más importante es ver cómo van a ser las entregas. Aquí esto es un ejemplo de unas fotos en que se está usando. Nosotros desarrollamos un programa de Last Planner. Se llamaba Our Plan. Ese programa se le vendió y Autodesk lo compró. El 20% es las cosas chiquitas, las cosas que no van a afectar la coordinación, pero no necesitan ser modeladas o no necesitan ser diseñadas. Usando mucho todos los esquemas de... Esto es SketchUp. Esto es de Google gratis, SketchUp. Y uno lo puede hacer por debajo y lo vuelve un tema de 5D. Entonces, este es un ejemplo de cómo se comunica, cómo lo comunicamos cuando estamos ejecutando un proyecto en el cual se va determinando la escala del tiempo, lo que se vuelve el 4D, pero estamos usándolo y además esto está disponible para que todo el mundo lo pueda usar. Entonces, estos son unos ejemplos. También, ¿qué estamos haciendo? Realidad virtual. Entonces, antes de poner un proyecto, antes de arrancar y tener cualquier cosa, que estamos haciendo un mock-up, que es una instalación primera o hacer cualquier cosa, ¿qué estamos haciendo? Estamos diseñándolo netamente para que el producto final, eso es modelado perfectamente. Hace unos años estábamos modelando y se modelaba como lo que les mostré antes, que se veía todo de colores, que se veía el sistema de incendio y todo lo que era tuberías. Ahorita ya estamos llegando a que esto es completamente modelado y miren, llegamos a un punto en que ya están los acabados, el piso, las luces. Todo esto se hace por medio de Revit, por medio de Revit y por medio de Oculus, que es esa tecnología que da para que de muy poco costo podamos determinar cómo va a ser el proyecto en su producto final y cómo va a quedar para estar seguros que no vamos a estar haciendo las cosas dos veces o que va a tocar modificarlos porque no estuvo bien coordinado. Y lo último que estamos trabajando y que ya está determinado es parte del ciclo de vida del proyecto es cómo integramos toda esta información de BIM, de LIN, de IPD que muestra el modelo que tenemos toda esa parte electrónica, cómo lo podemos implementar y entregamos al final del día al cliente, al dueño, un producto en el cual tiene la información de todo lo que son los ASBILDS, los planos RECORDS, tiene todas las fichas técnicas, tiene todo lo que es netamente base de datos y eso queda y eso mejora porque eso ayuda después para los proyectos futuros. Entonces, hacia allá es hasta donde estamos. Me gustaría, sé que ya sonó el tiempo, pero me gustaría un poco mencionar acá como dije anteriormente, importante hacia dónde vamos pero pues toca aterrizarlo a Colombia, ¿cierto? Entonces, durante los últimos tres años que estuvimos, estoy aquí trabajando con el profesor Hernando Vargas, con Sebastián Forero y Sebastián Cárdenas que creo que está por acá, hicimos un análisis de cómo es esta implementación para Colombia del IPD. Entonces, es un paper que lo publicamos, hoy ya ha quedado formalmente mencionado que ya en Perth, a final del mes se va a presentar en el IGLC. Entonces, lo que hicimos es una encuesta y unas entrevistas para determinar qué tan listos está Colombia para esas implicaciones del IPD. Entonces, pues, para no tirarme, digamos, lo que es el paper, pero sí lo que sí les quiero decir de cierta forma es que vimos cosas tan interesantes como que los contratistas están dispuestos a abrir los costos, pero no están muy dispuestos a obtener el costo-valor objetivo al comienzo del proyecto. ¿Por qué? Porque los diseños no están muy evaluados. Otra cosa también muy interesante que vimos es que los desarrolladores o los diseñadores no creen mucho en lo de la utilidad compartida, pero los contratistas, los gerentes, los interventores, ellos sí. Entonces, me hubo dicho, son unos temas que uno cree que son unos paradigmas, unas teorías que las cuales basadas en estas encuestas y en esas entrevistas y un análisis estadístico que hicimos pudimos valorar y evaluar. Entonces, ahí está y estamos, pues, como les dije, va a ser publicado al final del mes. Conclusiones. Primero, estamos en ese periodo único, de verdad, de la gerencia de proyecto que está cambiando. Hablamos de las ocho recomendaciones. Apliquen las que sean importantes. No todas son ocho. Algunas aplicarán, otras no aplicarán. Simplemente, esto es lo que hemos nosotros visto que nos ha servido. Toca determinar cuál es esa estrategia correcta. Lo mejor es arrancar poquito, arrancar chiquito, arrancar con un proyecto piloto y ese proyecto piloto es lo que va a determinar para estar seguro que se va a poder determinar a siguientes pasos. Y lo último, pues, ya en el análisis de verdad puntual de lo que es el IPD en Colombia es poder continuar lo que arrancamos con Hernando y pues obviamente con la Universidad de los Andes y ver cómo podemos hacer esta aplicación para que Colombia no se quede detrás con otros países de Sudamérica, sino para que nos volvamos pioneros en este tema que creemos que asallaba la industria. Con eso, pues la verdad, muchas gracias y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos